¿Qué es el libro de la Universidad de Quilmes? No es un libro comercial, es algo académico, pero se puede llegar a entender porque hace un repaso de la historia de nuestra civilización occidental durante los últimos dos mil años aproximadamente. Es un poco ambicioso, pero creo que aporta alguna idea nueva. Por lo menos a mí me demandó un gran esfuerzo y estoy muy contento de que una editorial universitaria lo llegue a publicar porque las editoriales comerciales no hacen lugar a este tipo de libros. El texto este se va a presentar en la Feria del Libro en un acto del día 3 de mayo a las 16.30, al cual están todos invitados.